Para dar difusión al Proyecto Europeo de Garantía Juvenil desarrollado por el Ayuntamiento de Avilés, se organizó el 7 de marzo un acto de presentación. A ese acto acudieron todas las personas jóvenes destinatarias a este proyecto, así como los principales grupos de interés que forman parte del partenariado. Este acto fue inaugurado por la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela. Muy buenos días a todos y a todas. Me es muy grato el saludaros por lo que representa, ¿no? Por lo que representa un esfuerzo colectivo de intentar buscar soluciones a un problema que nos afecta a todos y a todas como ciudadanos, que no es otra que la falta de oportunidades para el empleo de las personas más jóvenes. El Ayuntamiento de Avilés busca maneras de hacer experiencias. En este caso, las 15 personas de este grupo más cualificado y las 15 personas que vais a estar en el ámbito de la hostelería, yo creo que tenéis una oportunidad porque con vosotros y con vuestra participación se va a hacer de alguna manera un programa experimental que lo importante es qué conclusiones de esta manera de trabajar, cómo podemos seguir impulsándola y proyectándola en los centros educativos, en los agentes sociales, en una administración pública, en las empresas. Esa es la idea. Vamos a aprender juntos de esta nueva metodología. Yo así lo entiendo que es el planteamiento del proyecto. Y es coherente con lo que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Avilés, que yo lo englobo en esto que llamamos políticas activas de empleo. Es decir, ante la realidad del desempleo podemos hacer dos cosas. Ponernos a esperar que las soluciones vengan de afuera o ponernos a trabajar todos juntos con los instrumentos que tenemos. En el caso del Ayuntamiento de Avilés, desde luego, lo que hemos dicho es vamos a trabajar y vamos a trabajar juntos en este objetivo. No tengo ninguna duda que el proyecto va a ser un proyecto exitoso, que va a ser una gran oportunidad para este colectivo de personas jóvenes y muy importante es todas las lecciones que aprendamos juntos para seguir mejorando nuestra práctica. Nada más, que tengáis un feliz día y desde luego que aprendáis muchísimo con los expertos y del diálogo y agradecimiento profundo a las empresas que estáis aquí especialmente, porque creo que es uno de los elementos más difíciles de conseguir. Muchísimas gracias y ojalá, ojalá que nos salga bien, porque en eso va mucho del éxito para estos 30 inicialmente y para lo que seamos capaces de hacer para otros después. Gracias. La metodología de trabajo que se está llevando a cabo en todas las fases de este proyecto de garantía juvenil es la metodología del coaching. Por este motivo, nos parecía importante dedicar la primera parte de las jornadas a exponer las ventajas y beneficios del coaching y posteriormente realizar un ejercicio práctico con todas las personas asistentes. Los asistentes en grupos de dos personas realizaron una práctica del coaching entre sí y supervisada siempre por un coax profesional. Durante el proyecto de garantía juvenil, hemos hecho especial hincapié en trabajar las competencias transversales de las 30 personas jóvenes participantes en este proyecto. Por tanto, decidimos dedicar la última ponencia a exponer la adquisición de estas competencias transversales en el sistema educativo y su importancia para la inserción laboral de estas personas jóvenes en el mercado de trabajo. Finalmente, se constituyó formalmente el partenariado del proyecto, recogiendo la firma de empresas del sector de la hostelería y base tecnológica, agentes sociales, representantes de consejerías, centros de enseñanza, entidades del tercer sector, asociaciones juveniles y técnicos y técnicas municipales, en un documento que refleja la colaboración de cada uno de ellos en este proyecto. En este acto, también estuvieron presentes las personas jóvenes beneficiarias. Desde el Ayuntamiento de Avilés, seguiremos desarrollando un trabajo en red, sostenido en el tiempo y con impacto en el territorio, que garantice la cooperación de todos los grupos de interés que trabajan a favor del empleo juvenil.